¿Podemos hablar del ponente que se ha ido? Pero, ¿hablar sí? Ahora, no sé si... ¡Qué broma, qué broma! ¡Ah! No sé si querías que yo... Sí, sí, todo... Como he dicho, todo es posible, pues bueno, a ver... No, es que es curioso, ¿no? Como siempre, lo que más nos provoca es aquello que no nos gusta, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Que nos podía poner lo que nos gusta, ¿no? Se han hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Pero justo lo que estaba el ponente que se ha ido, ¿no? Planteando era lo que a todos nos ponía como más nerviosos, ¿no? Me preguntaba yo que por qué hay tanto divorcio entre la opinión científica y la opinión social, ¿no? Porque sí sabemos que hay, ¿no? Preguntaba Quique, yo tengo un amigo que se dedicó a invertir en patentes organolécticas en vez de patentes de formas o colores, ¿no? En el caso de la fruta. Pero así y todo, yo que he estado probando los melocotones que nos vamos a comer dentro de cinco años y que están seleccionados por unas máquinas que seleccionan la glucosa que tienen y tal, sigue habiendo algo que no funciona. Y yo me preguntaba que por qué si tenemos una directriz, ¿no? Que nos ha demostrado que no falla, que es elevada, que es la naturaleza, ¿no? ¿Por qué nos dedicamos a seguir otros modelos, no? Que me encantaría que alguien de los ilustres, ¿no? Me comentara que por qué esa tendencia... Yo sé que el ser humano intenta sublimar su existencia. Yo creo que este momento que vivimos de la gastronomía precisamente se refiere a eso, ¿no? Nosotros el 90% de las veces... No, el 90% no. Yo el 99,9% de las veces que hago sexo ya no es para procrearme, que es su función esencial, ¿no? Y el 70% de las veces que como no es para nutrirme, es por puro placer. Yo creo que eso sí justifica los movimientos del hombre. Ese afán de sublimar su propia existencia. Porque yo no me conformo, ¿no? Yo quiero encontrar dónde está el sentido de la vida. Y me parece que aquí se está debatiendo y se está proponiendo cosas o ideas o pensamientos que puedan darnos un poquito de luz en ese sentido. Antes que cualquiera de aquí de la mesa conteste, presentar a Quique de Acosta, brevísimamente, que se incorpora a la mesa. No le conocéis. Bueno, algunos de vosotros sí, pero la mayoría no. Él es, como ha dicho antes, es cocinero. Estuvo trabajando en el Poblet y ahora, hoy en día, tiene su propio restaurante, que se llama así, Quique de Acosta. Tiene dos estrellas Michelin. Es Premio Nacional de Gastronomía del 2006. Autor de muchos libros. En fin, una eminencia. Adelante. Ahora sí, cualquiera de vosotros, intervenid, por favor. Tengo que confesar que yo seguramente también tengo problemas con mi cerebro. No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis demasiado alto? Supongo que los científicos seguramente sienten una presión tremenda hoy por hoy en la sociedad, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque en muchos países la ciencia se ha convertido un poco como en la nueva religión y seguramente ellos también se sienten esa persecución que las religiones sufrieron en el pasado. Por ejemplo, alguien aquí estaba muy en contra de los transgénicos. ¿Quién era el que estaba muy en contra de los transgénicos? ¿Se ha escapado? De la sala. Ah, está por ahí. Bien. Yo totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho en contra de los transgénicos, pero también hay que decir que la ciencia no tiene la cosa muy clara en lo que respecta los transgénicos. Algunos tiempos siguen a favor, otros en contra, y es un poco como lo que vemos en el mundo. Son menos guerras con armas, afortunadamente, y más guerras entre mentes científicas. La verdad es que no sé cómo responder a la pregunta, por eso estoy contando todo esto. Sí que quiero añadir algo. Me acabo de dar cuenta que acabo de hacer algo que se suele llamar cómo aprender a ser ignorante. Quiero decir que esta noche, en la cena, seguramente estaremos tomando un vino estupendo, cuando alguien se acercará y te dirá, ¿has leído ese último estudio que se ha publicado sobre tendencias demográficas en España, no sé qué? Y tú dirás, sí, 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 que lo lees. No, hombre, la verdad es que no lo he leído con todo el detalle del mundo, cuando realmente lo que estás pensando es, no tengo ni idea de lo que me está preguntando. Si queréis practicar la ignorancia, decís, confesad que sois unos ignorantes que tenéis el cerebro de una hormigua, y eso tiene dos ventajas. ¿Por qué? Porque seguramente a partir de ahí seguramente te molestarás en leer el informe y entenderás que ellos tampoco lo habían leído. Entonces, ¿por qué no practicar la ignorancia y decir, bueno, no tengo ni idea, pero vamos a tomarnos una copa y hablamos del tema? Maybe, sorry. Tal vez, respondiendo un poco a varias cuestiones que han surgido, aquella pregunta, aquella otra, y a la presencia de Mario, que es un gran neurocirujano, planteaban quizá el hipotético divorcio entre el mundo de la investigación, el mundo académico y el mundo social, el mundo productivo. Yo que participo en algunos foros con investigadores y con personas muy reconocidas del mundo académico, por lo menos del entorno vasco, hay un gap bastante importante en cuanto a la aplicación de todo lo que ellos han avanzado, han investigado, han publicado y han defendido en congresos nacionales, internacionales, y lo que luego esto trasciende realmente al mundo productivo social, y es una verdadera pena. Una de las personas a las que más admiro, a las que adoro, a las que venero, es Sabino Ayestanán, un hombre que lleva 50 años profundizando en el mundo de los equipos, y esta persona sabia que lo ha leído todo, que lo sabe todo, que lo referencia todo, que habla un montón de idiomas, está trabajando aún, está en activo en el mundo empresarial, pero no le sacamos la chispa al jugo que podemos hacerlo. O la neurocirugía, ¿quién nos iba a decir que la neurocirugía iba a avalar aquello que necesitamos, que precisamos, que resulta esencial para seguir avanzando realmente a nivel social o a nivel productivo? Pienso que ha llegado un momento que, como dice uno de mis mentores, John Whitmore, tenemos que utilizar absolutamente todo para seguir avanzando, y no hay tiempo. Hace muchos años, ya en el año 2000, me decía Azucena, trabaja con líderes, trabaja con equipos, porque uno a uno, digamos, y que no sean líderes, no hay tiempo para realizar ese cambio social. Y yo entonces no lo entendía mucho, y le decía, bueno, espera un poco que me ruede, espera un poco, me da miedo, y me decía, no hay tiempo, no hay tiempo. De la misma manera, considero que quizá no hay tiempo para que este transbase del mundo de la investigación y del mundo académico en profundidad, serio y con rigor, y del mundo de la neurocirugía, se instale, se vaya acoplando de una manera práctica y concreta en el mundo productivo. Y, bueno, esto era un poco lo que quería aportar. Quique, ¿quiere decir algo? No, a Carlos, a mí me da la sensación que es un problema de lenguaje. Asumamos que todos los datos que se han dado son reales, que vamos a ser tantas personas en el mundo comiendo y que, evidentemente, la tomatera da el tomate que da y que no produce más y demás, y que haya que ir por esa vía. A mí me da la sensación, y haciendo un poco paralelismo con la alta cocina de vanguardia que se desarrolla en España, es que, al final, el problema es que podemos llegar a tener un momento dado es el lenguaje con el que tratamos esa información. Yo sé que mucha gente de mi pueblo todavía pasa por la puerta del restaurante, apunta con el dedo y dice, ¿qué coño hace este tío ahí dentro? Y mira que salimos en los medios de comunicación y se habla de nosotros, y se dice qué hacemos y de qué manera y no sé qué, pero creo que el discurso científico en la sociedad no cala. Nosotros los cocineros lo hemos vivido en primera persona. En el momento que entra la química como palabra, la ciencia como palabra, en el discurso del comer, automáticamente se cierran los oídos, no hay un discurso, no hay un lenguaje popular que sea capaz de decir que el ácido acetilsalicílico es la aspirina, y que probablemente una esferificación sea más sencilla de hacer en conceptos prácticos que una croqueta. Vaya, que es lo que creo que me da la sensación de que falta un discurso, un lenguaje que acerque la ciencia, y en este caso ya apelo a mi rama, la alta cocina al lenguaje popular. Esta es mi reflexión en ese sentido. Estoy claramente de acuerdo. Einstein dijo algo muy famoso. Einstein es como una fábrica de cita, ¿verdad? Einstein dijo que con cualquier ingrediente se puede hacer algo muy complejo, pero un verdadero genio lo hace sencillo. A mí me ha parecido captar, en lo que has dicho, un matiz importante, como un cierto desencanto, en el sentido de que no se ve el sentido hacia el que avanzamos, y como la percepción de que nos alejamos de una comprensión profunda de la naturaleza. ¿Ibas por ahí? Entonces, respecto a la ciencia yo diría lo siguiente. A partir del siglo XVI-XVII, con los descubrimientos de Galileo, etc., la ciencia empezó a tomar una dimensión extraordinaria, y ha seguido hasta ahora. Dos problemas que veo con la ciencia, ahondando en lo que has comentado tú. El primero, que da la sensación a veces que la universidad y los centros de investigación están totalmente alejados de las personas. A veces entras en los círculos científicos, están hablando en principio para un público que no tiene por qué ser de esas cosas, sabe de otras, y no veo ningún esfuerzo, o muchas veces no hay una clara intención de llegar en la transmisión. Con lo cual, muchos de los avances científicos no llegan a la sociedad, no porque sean potentes, sino porque no se ha hecho ese esfuerzo de hacerse comprender. Y en segundo lugar, hay algo que los seres humanos, verás, Santo Tomás de Aquino fue un gran filósofo. En el siglo XIII dice, todos los pecados del hombre, y la palabra pecado quiere decir error, viene del arameo, todos los errores del hombre proceden de un único origen, la soberbia. Yo creo que la ciencia tiene que darse cuenta de una serie de cosas, y a mí me encanta la ciencia, y gran parte es mi mundo, se tiene que dar cuenta que hay cosas que no se pueden medir, y sin embargo sí existen. El sentido de la vida para una persona, a lo mejor no se puede medir con los instrumentos de medida, pero es fundamental en la alegría de esa persona. Y da la sensación de que la ciencia niega aquello que no puede medir con sus instrumentos tradicionales. Y tiene mucho sentido lo que tú has comentado también, al menos para mí, porque la satisfacción que te da el comer, la satisfacción que te da estar con unos amigos, o, yo qué sé, viendo un paisaje como este, eso es algo muy profundo. La ciencia puede hacer sus análisis químicos, sus análisis físicos, pero nunca podrá, desde mi punto de vista, nunca podrá determinar la auténtica experiencia, porque eso se llama trascendental, eso va más allá. Y creo que parte de esa arrogancia es lo que ahora sufrimos. Y bueno, pues sencillamente es un ejercicio de humildad. La humildad es lo que permite que todos aprendamos unos de otros, que estemos aquí, todos disfrutando de la presencia de otros, y efectivamente, es decir, esto es un vacío, pero hay ciertos vacíos que no se pueden rellenar desde la ciencia. ¿Puedo? ¿Puedo? Un micro. ¿Añade algo? Sí. Venga. Creo. Sí. Es que es importante. No, no, no. No, además es que son dos preguntas, no voy a ocupar nada de espacio. Esta persona, que me estás viendo, que has insistido mucho en el cómo, has insistido mucho todo el tiempo en el cómo, en el cómo, y uniendo con aquella otra pregunta, para mí es fundamental lo del cómo, pero más allá todavía del cómo sería el desde dónde, por retomarlo de Mario, desde dónde, desde dónde te hablo, desde la soberbia, desde el ego, desde la humildad, desde el realmente querer aprender, desde dónde, muy importante, y aún más todavía si cabe, ¿para qué? Y eso posiblemente puede clarificar bastantes de las dudas, tanto en el mundo académico, como en el de la ciencia, como en el de la investigación, y el mundo práctico, y el mundo productivo. ¿Desde dónde ponemos en marcha cosas o emprendemos? Y sobre todo, ¿para qué investigar? El qué. El qué. Ah. Pero sobre todo, ¿desde dónde y para qué? Hay un precioso libro de Víctor Frank, que nos gusta mucho, El hombre en busca del sentido, o en busca del sentido último, que son dos libros diferentes, y sería esa búsqueda del para qué. Martín Seliman tiene una pregunta. Adelante. Sí, es una pregunta para todo el panel, de hecho, de estados. He escuchado muchos mensajes interesantes sobre la originalidad, pero no demasiado sobre la creatividad. Eso creo que falta un poco hoy. Yo creo que la originalidad es la creación de nuevas ideas, mientras que la creatividad sería la interacción entre las nuevas ideas y un sentido exquisito en la audiencia. Quiero decir, ir un paso más allá de la audiencia. Creo que no es verdad que los niños sean más creativos, sino que son más originales. Y no creo que sea una tontería académica lo que esté haciendo. Por ejemplo, la nueva cocina no tiene que ver solamente con la imaginación, tiene mucho que ver con lo que el público o la audiencia está dispuesta a aceptar e ir un paso más allá de ese punto que están dispuestos a aceptar. En primer lugar, Martín, muchas gracias por tu comentario porque viniendo una persona de tu trayectoria y de tu talento es muy importante la reflexión. El lenguaje Wittgenstein decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Las personas valoramos las cosas de forma diferente. Tal vez la originalidad, tal vez la curiosidad sea parte del proceso creativo. Tal vez cada uno de nosotros ese proceso creativo lo vivamos de una manera diferente. En cualquier caso, al menos desde mi perspectiva y desde mi percepción, la creatividad consiste tal vez en encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, tal vez en ligar conceptos que no se han ligado antes, tal vez en ver un beneficio que nadie ha visto y tal vez también en desplegar dentro de una persona lo que todavía no se ha desplegado, sacar ese talento y esa energía. Desde luego, la originalidad y la curiosidad es algo que parece en principio por observación más preminente en los niños. Precisamente un poco por lo que tú comentabas, que a medida que sabemos más, muchas veces nos volvemos más arrogantes y creemos que nadie nos puede enseñar nada nuevo. El niño, tal vez en etapas tempranas, mantiene ese espíritu curioso que parece en principio que podría tener una relación grande con la creatividad. También sabemos por estudios de imagen, de neuroimagen, que la interacción entre los dos lados del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho con resonancia funcional magnética parece que es mayor en los niños. Sabemos que la creatividad no se sitúa específicamente en ningún hemisferio, sin embargo, sabemos que la imaginación está fundamentalmente localizada en el hemisferio derecho. ¿Por qué razón? Porque después de hemorragias, en tumores cerebrales localizados en esa situación, ha afectado profundamente a la capacidad de imaginar. A medida que se entra en el proceso educativo, también se observa como ese hemisferio derecho del cerebro de alguna manera empieza a reducir su nivel de actividad. Y no cabe duda que al final, como tú muy bien has dicho, la creatividad es algo que existe en todas las edades. Da la sensación, al menos desde mi perspectiva, que tal vez el niño, el niño pequeño, esté más próximo a esa creatividad. Estoy de acuerdo con Martín, la verdad. Cuando escucho estas presentaciones, todos pensamos en la mañez y todo eso tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero creo que la distinción estaría entre ser como un niño y ser infantiles, que no es lo mismo. Es importante tener una mente abierta como tienen los niños, tener esa filosofía un poco, siempre conservando nuestra experiencia como adultos. Y ahí, estoy de acuerdo contigo Martín, que vamos a poder ser más creativos con lo que hagamos, sea en la cocina, sea en la tecnología, etc. Me gusta el dicho que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y el profesor Michael Curtin lleva ya 30 años estudiando la creatividad y distingue dos tipos. Una que tiene que ver con adaptar o mejorar algo que ya existe, que ya está ahí, y el otro tipo sería la innovación, que sería aportar algo totalmente nuevo. Estos dos tipos de creatividad serían dos estilos de generar la creatividad. En psicometría, por ejemplo, se ha estado estudiando también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cociente intelectual, la resolución de problemas, etc. En fin, en este crear algo nuevo se puede tener una filosofía más adulta o más establecida a la de los niños. Siempre y cuando creemos algo nuevo. yo, por ejemplo, cuando pienso en la escritura creativa es fantástico. Y hay también que reconocer que la mayor parte de las innovaciones, ¿cuántas innovaciones, por ejemplo, ha habido en la industria de la automoción en los últimos 100 años? ¿Cinco o seis? Hay adaptaciones miles y miles y por eso no funcionan mejor los coches hoy por hoy. Yo creo que realmente estamos hablando de lo mismo y puede haber pequeñas variaciones pero son terminológicas, son de idioma. No estoy segura de poder responder algo coherente a lo que ha preguntado. Me parece verdaderamente inteligente y verdaderamente exquisito en la matización. No estoy segura de poder contestarle algo pero voy a intentarlo. Retomando también algunos de los conceptos que ha desarrollado Marina, los coches, al menos yo me lo planteo así, trabajamos con la persona que tenemos enfrente en una certeza casi profunda de que posee creatividad. Una creatividad que no sé si tenía o no tenía o de niño era mayor o menor o la neurocirugía demuestra no sé qué pero yo creo que esta persona que tengo enfrente tiene creatividad. Y lo que hago es creer para crear. Creo que esta persona tiene creatividad, la apoyo, la sostengo, la acompaño y pongo energía de la que hablaba también Marina y consigo que esa persona movilice su energía y desde ahí crea una empresa, un proyecto, una vida más feliz, un cuadro, una orquesta sinfónica, un restaurante, un equipo, desde ahí crea. Hay una fórmula que me gusta mucho recordar al respecto que tiene que ver con la cebolla puesto que estamos en un congreso gastronómico vamos a hablar de la cebolla, onion. La cebolla quizá podemos irle quitando capas y hacer algo con ella. La fórmula que suelo utilizar para explicar esto a veces en las empresas es la siguiente, desempeño igual a potencial menos ruido. Habría que explicarla pero vamos a quedarnos con su pregunta. En este caso creatividad para mí igual a potencial ¿qué potencial? El que tiene la persona que tengo enfrente, el equipo que tengo enfrente menos ruido y a mí lo que me interesa realmente es descubrir dónde está el ruido que está lastrando a esa persona que la está frenando en su evolución, en su desarrollo y pisando el acelerador de sus palancas, de sus propios potenciales, dimensionarlos para que vaya quitando capas de cebolla y pueda llegar a ser lo que en verdad es desde que nació, su identidad profunda. Y esa conexión es para mí la creatividad. Lo que siempre fue, lo que puede seguir siendo y tal vez lo que desde ahí puede llegar a crear. Eso es la creatividad para mí. Y en eso es en lo que trabajo, en lo que creo y lo que me gusta. Y no sé si respondo a su pregunta. ¿Cuál es la creatividad? ¿Medida cómo? ¿Medida cómo? ¿Con respecto al individuo que es capaz de hacer algo o creatividad absoluta? O sea, crear algo absolutamente nuevo. No lo que soy capaz de crear yo. Es como tal vez meter una perspectiva no de cuánto soy capaz de sacar de una persona que trabaja conmigo en un proceso creativo, sino si lo que va a ser capaz de extraer esta persona creativa en la que depositamos nuestra creencia es capaz de crear o cómo se mide el crear algo absolutamente nuevo. Esta es otra perspectiva de crear. Algo único. Vale. Tengo una pregunta que me ha llegado para Marina pero no está. Luego, si hay tiempo os la planteo por si acaso alguno de vosotros os apetece responderla. Pero tengo otra que me ha llegado que es ¿cómo hacer convivir en torno a este tema la creatividad? ¿Cómo hacer que convivan la creatividad y la disciplina en una organización? Imaginémonos que estamos en un río y ese río tiene dos riberas. Una de las riberas es la ribera de la rigidez y la otra es la ribera del caos. La creatividad sería ese proceso donde tú fluyes no estás en el caos ni tampoco estás en la rigidez. Es muy difícil que haya un proceso creativo sobre todo que haya un proceso innovador. La diferencia entre creatividad e innovación en realidad es muy sencilla. La creatividad es un proceso que ocurre a nivel mental. La innovación es cuando ese proceso mental lo transformas en algo real. Esa es la verdadera definición de creatividad e innovación. Hay mucha confusión. La creatividad existe dentro de una persona. Por eso cuando estamos hablando de creatividad por eso hablamos del tema de los niños. Porque el niño no tiene que hacer algo especial pero genera algo y su forma de interactuar con las cosas revela que tiene un pensamiento creativo que está funcionando. La innovación es otro tema. Innovación es plasmarlo. De hecho por ejemplo España es un país con un nivel de creatividad elevadísimo. Es embargo un nivel de innovación muy bajo. Entonces hay que marcar esa diferencia. y se me ha olvidado la pregunta. ¿Cómo hacer que convivan esa creatividad y la disciplina? Lo del río. A ver nosotros necesitamos un nivel de desestructuración mental de conceptos previos para hacer lo que se llama connecting the dots conectar los puntos. Una de las funciones del hemisferio izquierdo sobre todo el cerebro es funcionar según patrones conocidos. El hemisferio derecho lo que hace es conectar puntos entre sí buscando asociaciones. Y eso implica salirse de lo conocido y de lo estructurado para entrar en eso que se desestructura y se conecta a una forma nueva. Ahora bien para que eso opere en el mundo real tiene que volver a pasar por el hemisferio izquierdo y eso implica estructura. Sabemos perfectamente que el proceso es hemisferio izquierdo empieza a trabajar cuando estás entusiasmado estás apasionado empieza a pasar la información al hemisferio derecho por el cuerpo calloso una estructura de 500.000 millones de fibras el hemisferio derecho empieza a trabajar con esos puntos sobre todo por la noche cuando estás pues dándote un paseo cuando estás luchando empieza a trabajar por debajo la consciencia y cuando encuentre una solución la manda al hemisferio izquierdo. Lo que pasa es que para que opere el hemisferio izquierdo es simbólico necesita lenguaje el propio pensamiento del hemisferio izquierdo necesita lenguaje a diferencia del hemisferio derecho que utiliza símbolos sensaciones imágenes entonces hace falta estructurarlo es decir a mí me a mí me ha encantado tu conferencia y unas cosas que has dicho es que creo que es importantísimo no es lo uno o lo otro no es estructura o caos es estructura y caos depende del momento no es no se puede juzgar el problema no es juzgar el problema es lo pronto que juzgamos ya prejuzgamos primero explora y luego llega un juicio o sea el problema no es la mente humana tiene que llegar a juicios porque tiene que llegar a conclusiones tiene que llegar a valoraciones el problema es lo rápido que lo hacemos ese es el problema no que tengamos juicios sino cómo lo utilizamos el problema no es la estructura en la creatividad que hay una estructura porque hay gente que por no poner una estructura se pasa todo el día flotando en estado de nirvana profundo y no atraviesa nada creo que tiene razón pero la innovación real es el caos y lo que acabas de decir de forma muy interesante es el proceso de la creatividad estructurada y hay diferentes estilos de creatividad hay personas que son muy sistemáticos que si van a escribir una novela empiezan por la primera página y siguen escribiendo hasta el final pero hay otras personas que trabajan de otra forma tienen otro estilo de innovación y si miramos las grandes innovaciones en el mundo normalmente o muchas veces salen de un accidente un error un fracaso o el caos total y no estoy diciendo que el caos en sí es bueno pero sí lo que estoy diciendo es que claro esa idea tiene que entrar en el mundo más estructurado pero muchas veces llegamos a las ideas por caminos tan diferentes tan distintos hemos hablado de la trascendencia antes yo creo que en estos momentos de trascendencia llegan muchas ideas es algo que va más allá del concepto de estos dos lados del cerebro y es uno de los misterios de la vida ¿de dónde salen estas ideas tan geniales? siempre intentamos meterlos en una botella creo que es estúpido intentar medirlo podemos intentar fomentarlo pero si intentamos medirlo lo vamos a matar no sé si saben que sobre todo las personas que llegan fuera de San Sebastián que precisamente aquí donde nos encontramos en el palacio de Miramar se realizan los estudios superiores de música del país vasco es un centro muy importante musiquene y estaba acordándome de hecho se oyen por todas partes cerca determinados instrumentos y estaba pensando sobre esta pregunta la pregunta de disciplina y de la creatividad los músicos de jazz estudian duramente durante 16 años una disciplina musical tocan a la perfección en el lugar adecuado en el momento adecuado al ritmo adecuado y con los compañeros adecuados y una vez que esto está instalado pueden improvisar y recuerdo una anécdota que contaba Picasso y que ha sido reproducida en numerosos libros en la que se cuenta que una señora le pidió que hiciera pues algo muy creativo y muy divertido porque le encontró en una cafetería con su familia él hizo algo así como un monigote y cuando se marchaba le dijo oiga no que es tantos no sé cuántos mil entonces pesetas y le dijo oiga pero si ha sido un instante de creatividad de improvisación y le dijo no señora son 40 años de disciplina y de estructura para poder hacer esa sinapsis o esa conexión neuronal entonces la pregunta en realidad decía cómo coctelear la creatividad y la disciplina en el mundo empresarial bueno pues teniendo en cuenta todo esto tiene que haber una estructura sobre la que yo puedo innovar tiene que haber una forma de operar por ejemplo unos procesos de calidad tiene que haber una metodología tiene que haber un sistema contrastado tiene que saber si quién hace qué cuándo por qué para qué y después tal vez podemos realmente innovar o realmente podemos crear pero realmente como dice Mario en el mundo de pájaros y flores sin estructura a veces se dice es que yo soy muy creativo y parece que es un cajón desastre bueno quizá el cajón es de desastre una pregunta al fondo por favor sí bueno buenas tardes a todos muchas gracias no sé si ya la pregunta me la ha respondido Mario y ya no tengo nada que decir pero ya al final hoy me quedo con una cosa que habéis dicho todos sobre todo Azucena que la persona o el equipo puede ser y en vez de o entonces no tenemos por qué ser solo creativos o solo cerebrales solo hombres o solo mujeres solo estratégicos o solo tácticos sino que podemos complementarnos y sumarnos entonces la cosa está en ver cómo perdemos el ego y conseguimos sumar hacer equipo cooperar y ser más la sociedad que lo que podemos ser cada uno de nosotros entonces no sé si hay algún como alguna receta mágica adicional a toda esta mañana que nos podáis decir no es una receta es una no me atrevería en presencia de las mentes tan brillantes que hay aquí por favor yo que no sé prácticamente ni hacer un golferito es una guía una guía que ya la has comentado tú con gran brillanteza Azucena la clave es dejar el ego fuera de la ecuación cuando tú metes el ego en la ecuación dejas de ver personas solo ves objetos ya no te interesa llegar a una mayor verdad te interesa demostrarle al otro que se equivoca todos los procesos mentales y los procesos fisiológicos en presencia del ego cambian son absolutamente transformados esto no quiere decir hay que tener mucho cuidado con la interpretación de que el ego es algo malo el ego es parte de nuestra naturaleza tenemos que entenderlo tenemos que relacionarnos de una manera que no sea profundamente limitante entonces mira yo noto cuando mi ego quiere salir por ejemplo todo momento en el que yo quiero demostrar que soy más que otra persona sé que el ego está intentando ocupar por eso cuando hago una pregunta antes de hacerla reflexiono hago esa pregunta porque de verdad quiero saber o porque quiero demostrar que buenas preguntas hago cuando doy una opinión antes me paro cuando soy capaz de hacerlo y digo ¿por qué voy a esa opinión? porque quiero servir a las personas con algo que tal vez les ayude o porque quiero demostrar que sea algo de ese campo y se nota perfectamente se nota perfectamente cuando el ego desaparece de la ecuación aparece la creatividad y aparece la conexión entre las personas eso es muy sencillo lo tenemos delante de los ojos en mi experiencia eso es capaz de cambiar por completo la relación y lo que esa relación es capaz de generar mi ego quería salir ahí pero he aprendido algo entonces me voy a caer otra pregunta que he llegado es en relación a cómo llegar a la excelencia en el liderazgo no sé yo creo que algo se ha dicho esta mañana al respecto no sé si alguien quiere decir algo más yo yo bueno lo voy a decir yo creo que con que llegásemos al liderazgo a mí ya me parecería increíble vamos al liderazgo liderazgo excelencia en liderazgo pues bueno pues ojalá pero yo creo que queda en nuestras organizaciones como les digo yo estoy a pie de obra tan mona tan así pero en el barro de la empresa con que llegásemos y tú Ángel también tendrías una opinión porque estás todo el día trabajando con líderes Adegui propicia un montón de formación a líderes tenemos todos gerentes directores generales empresarios pequeñas y medianas empresas vascas el 98% del tejido industrial de Puzcoano como está liderazgo yo creo que con que hubiera líderes ya bien ¿no? ya que me remites mi ego me obliga a contestar algo sí me parece bien bueno efectivamente yo sí que estoy notando personalmente una transición de gente que está al frente de pequeñas empresas normalmente industriales familiares que están pasando de servirse de su gente a servir a la gente entonces sí estoy notando eso creo que esa actitud se ve y cuando eso se ve empiezas a notar que la gente se transforma en gente más sabia yo creo que esa es la gran definición la gente que sirve sabe esto realmente todos lo hemos experimentado como elemento y el que da ejemplo de eso además rápidamente lo imita o sea y yo creo que ahora mismo además lo que está buscando el pequeño empresario aquí es no solo tirar él sino que todos se pongan a su nivel no solo crecer él sino que crezca todo el mundo y bueno y eso porque bueno corto ahí creo que una de las cosas que tenemos que hacer es repensar el lenguaje y sobre todo la palabra excelencia en mi país hay un centro de excelencia para cada deporte no hace nada no ganamos nada y yo trabajo con un tipo que se llama Tom Peters yo he trabajado con él durante muchos años y él empezó todo eso él escribió el libro In Search of Excellence y cuando voy a las empresas todos me dicen tenemos un centro de excelencia y yo digo ay no será verdad y en 20 años no habéis pensado en otro nombre más adecuado y luego decís que sois una empresa innovadora estoy siendo un poco mal educado es verdad soy siendo un poco provocador ¿por qué copiamos a los demás? es lo que hacemos copiamos a otra empresa y conseguimos ser tan buenos como ellos pero 5 años más tarde cuando hablamos o escribimos leemos las revistas de negocios estamos leyendo libros de historia tenemos que crear un nuevo lenguaje hay que cambiar la terminología excelencia siempre se ha utilizado para ser algo pues un poco mejor que lo normal pero hay que inventar algo nuevo yo cuando trabajo con los clientes ya no hablamos de la experiencia hablamos de las experiencias legendarias ¿por qué? porque las personas están y cuentan las historias quieren contar siempre queremos narrar historias anécdotas es algo muy humano entonces tenemos que inventar experiencias que son legendarias tenemos que dejar de copiar a los demás yo mismo también quisiera añadir que otro indicador que estoy personalmente notando y que compañeros míos en la asociación también empiezan a percibir es que de ser una asociación en defensa del empresario por tanto en la guerra en la pelea de hecho no en vano aquí mucha gente cuando se le pregunta qué tal estar dice aquí en la pelea es un indicador yo preferiría decir aquí bailando o aquí de fiesta como decía Nagel nos ven ahora y se ven ellos mismos más desde la posición de no quejarse tanto de sus sindicatos su gente y tal y realmente como desde una posición más proactiva como alguien que puede cambiar su entorno viendo más desde las posibilidades desde lo que ellos pueden hacer y nos ven y ven el fenómeno del asociacionismo como posibilitador a contagiar a otra gente incluso a los propios sindicatos incluso nos estamos planteando tener un diálogo mucho más no tanto desde las trincheras o desde las posiciones sino desde lo que necesita cada uno en cada lado y eso implica desde luego mayor empatía y mayor escucha de hecho aprovecho para eso en el fenómeno de la empatía creo que no ha salido apenas esta mañana pero me parece algo sustancial hay un libro que el otro día le decía Fidel que me parece increíble que es el de la civilización empática de Jeremy Rifkin y os recomiendo a todos la verdad es que me parece increíble creo que es un libro que puede cambiar las cosas y se habla mucho sobre la empatía un incisito Ángel y la excelencia en liderazgo como a ver yo he vivido también el movimiento de la excelencia en la empresa es decir pasamos de la calidad total en su momento todos hemos vivido los círculos de calidad yo lo he vivido incluso me ha tocado implantarlo yo anteriormente nadie he trabajado en una empresa llamada Patricio Echeverría y me tocó implantar esa filosofía allí bueno pues como otra más de las que ha habido luego se empezó a hablar de la excelencia personal o sea aplicado a ti y tal entonces creo que en ese momento es cuando se ha empezado a mezclar lo del liderazgo y la excelencia a mi parece que se empiezan a hibridar palabras muchas veces sin sentido yo creo que a veces manejamos palabras las mezclamos y una de ellas es esta no sé cómo ha salido pero bueno lo de la excelencia en el liderazgo bueno ya me parece muchísimo a mi me gustan las hibridaciones pero no sé yo para empezar me quedaría con el ejercicio del liderazgo que luego además eres excelente o al revés si alguien prefiere decir no yo prefiero actuar como una persona excelente bueno pues ya eso Aristóteles lo decía la excelencia es un hábito o sea que tampoco hemos inventado nada nada más todos estos términos es muy interesante escuchar la empatía la escucha voy a ser muy simplista yo soy hombre no me va muy bien lo de eso empatía escucha es muy difícil para mí porque soy hombre pero bueno pero bueno en serio cuando hablamos de líderes casi todos son hombres en el mundo occidental si miramos a las culturas a ver si son culturas justas pacíficas etcétera pero si miramos el estatus de las mujeres en la sociedad en el mundo de los negocios y la sociedad esto va a ser la transformación de mayor importancia hacia una sociedad más justa más pacífica y más exitosa un mundo con más éxito y es algo que podemos utilizar como una palanca para cambiar todo es uno de los rethinks más importantes el rol de las mujeres en la sociedad y no sé si los hombres viejos como yo podemos hacer nada para ayudar pero es algo muy importante que tenemos que intentar conseguir un apunte sobre el liderazgo y una receta también tú dabas antes la receta de las tres C comunicación hay otra que es la de las tres H que aquí también está cuajando mucho que es la del humor honestidad y honradez entonces bueno yo alguien incluye incluso la humildad pero creo que eso sí que son valores que me hubiera gustado que se hubiera hablado de ellos con Marina no ha ido tiempo pero sí que creo que esas tres H en Guipuzcoa como receta están empezando a cuajar la de humildad no me gusta porque ya alguien que habla de ser humilde ya como que no eso es pero bueno yo en la edición anterior de diálogos de cocina ya mencioné un proyecto nuestro que era el hospital de las palabras que era un sitio donde iban palabras enfermas para ser tratadas y ahora me viene otra vez a la mente me provoca tanta proliferación de palabras y de conceptos yo creo que el problema de las palabras es que las gastamos están gastadas ya y ya no nos trasvasamos los conceptos que encierran las palabras no respetamos las palabras las consumimos como consumimos casi todo yo creo que si respetas las palabras las palabras te acaban respetando a ti pero no sabemos alguien antes matizaba la diferencia entre originalidad y creatividad y estoy de acuerdo con él no se trata solo de ser originales yo creo que la creatividad es importante y la creatividad como decía bien Mario es un proceso que está dentro de nosotros y que construye con todos los conocimientos construye algo positivo el para qué para qué pues eso para evolucionar para progresar para sublimar nuestra existencia y creo que debemos de dejar de consumir cosas creo que debemos de empezar y como no por las palabras que es nuestra última nuestro último lenguaje los hemos ido perdiendo todos en el camino yo veo que los animales aún conservan otros lenguajes que no comprendo pero se entienden entre ellos nosotros nos queda ese último lenguaje ya nos da hasta miedo tocarnos con una cosa y nos quedan las palabras y las palabras las estamos gastando las estamos consumiendo también igual que consumimos la energía consumimos el agua lo consumimos todos se gasta y hay muchas palabras hoy aquí que a mí ya es una faena porque habláis de ellas con mucha entrega pero son palabras que a mí ya me suenan gastadas perdón me encanta esta idea me gustaría haber estado aquí el año pasado desde el hospital de palabras tengo una camilla y la palabra excelencia está muy mal muy mal y necesita atención médica o gente excelencia ¿qué más palabras podemos añadir? yo creo que tocas un tema muy importante ¿me permites que te haga una pregunta? ¿qué es lo que se ha gastado? ¿las palabras o nuestra incoherencia a la hora de hacer lo que decimos? porque yo creo que el problema a ver el lenguaje en sí puede generar un montón de desencuentros el tema es que muchas veces entre lo que decimos y lo que hacemos hay un mundo y al final no es que la palabra no tenga valor es que nosotros se lo quitamos por la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos si yo a mí mismo me digo mañana voy a hacer esto y no lo hago ¿cómo puedo tener sorpresa de que no me fíe de mí mismo? es decir yo creo que las palabras tienen su peso pero ya no nos fiamos de ellas ya solo nos fiamos de las personas lo que tú dices que a mí me parece que es muy potente es volver a retomar el valor de la palabra para eso desde mi punto de vista lo que hay que volver es a la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos a que digas y de esto te doy mi palabra y basta eso porque sabes que tu palabra y tu conducta son lo mismo hasta que no empecemos a volver a integrar eso las palabras estarán vacías pero no porque sean entes vacíos sino porque nosotros las vaciamos por falta de consecuencia entre lo que decimos y lo que hacemos pues de eso hablo de eso hablo precisamente y si me permitís cuento la experiencia de donde nace el hospital de las palabras yo un día vivía de espaldas a mi propia naturaleza en Madrid y de pronto la vida me dio una distancia de esas que te da contigo mismo y vi a un personajillo que no me gustó nada ese día descubrí el significado esencial de una palabra y al mismo tiempo descubrí que las palabras tienen un significado formal que es por el que velan los académicos de la lengua que están en los diccionarios y que luego tienen un significado esencial que o te lo enseña la vida o no lo aprenderás nunca yo por ejemplo sé lo que significa el aburrimiento por referencia pero yo no me he aburrido en mi vida entonces no sé no conozco el alma de esa palabra yo aquel día descubrí el alma de una palabra terrible de una palabra que está en las antípodas de lo que yo soy de mi carácter de mi cultura era fanático descubrí lo que es un fanático como vivía contra natura se me fue secando el alma y yo que soy un hombre de ideas me quedé sin ideas y ese día descubrí que un fanático es un hombre al que le queda una sola idea fui corriendo a contárselo a mis amigos y me dijeron es verdad y eso no lo enseña el diccionario no lo enseña la vida cuando a un hombre le queda una sola idea le da tanto miedo perderla que se vuelve un fanático bueno yo después de estas palabras la verdad es que el hecho de pedir la palabra ha sido porque cuando antes ha dicho que buscaba el sentido de la vida yo o sea voy a hacer una pequeña introducción yo tengo una micro empresa yo llevo cocinando empecé pues hace 34 años pero monté mi empresa hace 5 años porque decidí que tenía que probarlo yo admiro a todos estos grandes cocineros yo me considero un cocinero normal donde le pongo toda la pasión y todo el cariño entonces cuando me he perdido un poquito ya hemos empezado muy bien esta mañana todo eufórico o sea ¿por qué me he apuntado ya esto? yo he hecho un esfuerzo por venir y dejar el restaurante como he podido pero digo bueno yo voy a montar otra empresa para intentar mejorar la que yo he tenido cierro esta y abro otra porque realmente sé lo que quiero entonces liderazgo motivación y crecimiento vale entonces yo enfoco mis problemas para venir aquí a ver si encuentro dos o tres puntos claves para decir voy a solucionar un poco no puedo fichar un coaching que venga a mi casa y que tal he intentado bueno pues asumir todo lo que habéis dicho entonces ya me estaba perdiendo y digo voy a pedir la palabra porque el sentido de la vida y todo lo que vais diciendo las pocas palabras que vais diciendo son las que yo con toda mi trayectoria estaba intentando decir bueno y cómo lo estoy haciendo o cómo lo voy a hacer entonces ha habido tres cosas el i y el o yo ya venía con el i y el o porque me leí todo el libro de cabo a rabo en el viaje del tren durante seis horas lo que decía no sale no estoy mal no que en un mes te vuelves ciego he estado la última semana desde que me llego a casa diciendo es verdad por no porque los empleados hagan sus funciones muchas veces no les dices el 100% de las cosas porque valoras que ojo si le dices el 100% pues a lo mejor supone que que no lo va a hacer o que se va a enfadar o que tal no sé no me quiero liar el sentido de la vida como le decía él yo he montado un negocio porque quería hacerlo quería tratar llegar a la excelencia como yo me gusta tratar a la gente que viene a mi casa entonces cuando decíais el liderazgo con excelencia yo decía esto debe ser la hostia o sea porque claro yo cada día cada día luchas porque salga adelante este pequeño negocio bueno y en estos momentos es más complicado entonces bueno voy a llegar y voy a a pensar todo todo lo que habéis estado diciendo pero claro aplicado a la cocina a la micro cocina de un negocio micro pequeño el día a día es muy duro porque llegas aquí llegas todo emocionado pero al día siguiente como no tengas un coaching detrás cada día hostia los empleados cada día te salen con cosas diferentes ¿me entiendes? no que quede así es decir entonces yo el tomate claro o sea y quiero ir al tomate depende del menú y el precio que tú le pongas claro tienes que ir a un tomate pues más económico si tú realmente dices bueno pues yo tengo un menú de este precio evidentemente mi huerto que es mi proyecto vital siguiente que por eso voy a dar ese paso y quería ensuflar un poquito de vosotros de los que sabéis más pues digo bueno pues a ver si yo puedo plantar esos tomates y dar un paso más en esta excelencia dentro de mi humildad como cocinero ¿no? entonces bueno me llevo tres pequeñas cosas de vosotros que ha sido un placer la verdad pero que el hecho de intervertir al final y pido perdón ha sido porque veía que no me estaba sirviendo al final lo que estabais llegando ahí porque yo ya digo ya me estoy perdiendo o sea ¿no? y lo digo sinceramente o sea de verdad ha habido un momento que me he evalido y he pensado en mi padre sí de verdad y he pensado en mi padre que digo es que él realmente o sea toda la saga de las cinco últimas generaciones de mi padre han sido personas muy inteligentes pero que no han podido desarrollar lo que han creído y entonces pensaba al final han hecho la función como padre y como familia y entonces yo estoy en esa dinámica de decir joder tengo que sacar el negocio para adelante pero la creatividad bueno la necesidad aumenta ¿no? pero es mucho más complicado mucho más complicado todo perdonad bueno una última intervención ahí por favor que sea muy corta muy bien yo es por animarte no como estamos en un encuentro de valores liderazgo y tal yo te digo que yo llegué a los valores 60 segundos hace años en una pequeña empresa la nuestra que hoy sigue y yo empecé a utilizar los valores que ahora son el norte absoluto de la empresa pero la utilidad práctica que yo la encontré como no podía estar en la empresa continuamente sino que tenía que viajar y no podía dar el 100% de las instrucciones toda la casuística que se puede dar en cualquier empresa una cocina me da igual lo nuestro no es cocina entonces descubrí que los valores eran la guía perfecta para cuando tú te encuentras con algo desconocido y no sabes qué hacer si a mí me sale un plato salado ¿qué hago? si me han inculcado el valor de honestidad lo tiro y lo vuelvo a hacer sin que esté el jefe delante de San Sebastián no, no pasa nada luego llegué a convencerme de otras muchas valores de los valores nuestra empresa es una empresa de valores el principal la humildad si no, no creces todos los buenos que estéis aquí todos sois humildes y los malos sois soberbios seguro entonces yo que te sirva que los valores sirven los valores sirven para que les deje que vayan trabajando ¿no?